Nuestro compañero Jonathan Pacherra, también con información en vivo a esta hora de la tarde. Jonathan, adelante. Así es, hemos estado muy atentos sobre las declaraciones de la Prefecta Regional de la Libertad Corrientes de Velasco. Prácticamente una guerra declarada a la Policía Nacional del Perú. Vamos a dejar por un momento la parte política, Armando, porque estamos exactamente ya... A ver, estamos 29, 30, 31, y el 1 de enero, obviamente, tres días, ¿no? Para que se reciba el año nuevo de la mejor manera, 2024. Dejamos todas las cosas atrás que ha sucedido en este 2023 para dar la bienvenida a un nuevo año en el país. Y muchas de las personas tienen sus cábalas, ¿no? Hay algunas que se visten con toda la ropa amarilla posible. Hay otras que adornan su casa totalmente de amarillo, pero también hay otros ciudadanos que en la mesa no debe faltar esta fruta característica al culminar cada año. Se trata de la uva. Por eso hemos llegado al Mercado Central de Trujillo para saber el precio de estas mismas en este espacio de frutas que el Centro de Abasto ofrece. Y muchos de los comerciantes mencionan que el precio de la uva, Madrecita, en primer lugar, buenas tardes, permíteme, por favor, conversar con usted. Menciona que la fruta de la uva está barata. ¿Cuánto está? Seis soles el kilo. ¿Seis soles el kilo? Seis y ocho horas el pepa. ¿No ha aumentado por este tema de la demanda, quizás, a pocos días de la fiesta de fin de año? No, está normal. ¿Normal? ¿Como cualquier día? ¿Y las vendas cómo van? Bajas. ¿Bajas? Sí, bajas. ¿Y el año pasado quizás fue más alta? Sí, más alta, claro. O está mucho más baja. ¿Y esto a qué se debe, cree usted? No hay plata, pues, no hay dinero. No. Todo está caro, todo esto. ¿Pero que los próximos días se puede incrementar la venta? Poco, claro. ¿Cuál es, por ejemplo, lo que estaba presionando en esto? Bueno, ahí teníamos entonces un poco de información acerca de los precios y de los puestos que ponen a la venta ya las uvas, de repente, para quienes son fanáticos de las cábalas en el mercado central de Trujillo, también puede aprovechar esta oportunidad. Son la una de la tarde.